La empresa nacional del petróleo, la ENAP, dio a conocer una nueva alza en los combustibles por quinta semana consecutiva. La benzina de 93 octanos va a subir en 12 pesos por litro, mientras que la de 97 va a haber un incremento en su precio en 12,4 pesos por litro. Con ello, las benzinas acumulan un alza de hasta casi 62,4 pesos en las últimas cinco semanas en que los precios han ido al alza. El kerosene también va a subir 15,2 pesos y el diésel lo va a hacer en 9,5 pesos. O sea, no se salvó nadie, subió el petróleo, subió el diésel, subió todo, subió el kerosene, todo. Según la estatal, durante el periodo de referencia del 10 al 21 de febrero, en el mercado internacional de la costa del Golfo, aumentaron los precios de la gasolina, el diésel y el kerosene. Son las 7 de la mañana con...